Ahí va acomodando la pelota de Lionel Messi, prácticamente en línea recta al arco. El Dibu está acomodando la barrera de jugadores argentinos. El Dibu desde la mitad de la cancha, hay tres jugadores argentinos adelante de la barrera. Para tocarla en corto de Paul, pero para pegarle Messi, va a Lionel Tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Lionel! A los 32 minutos la colocó como solamente él puede hacerlo con una maestría. Pero con una calidad extraordinaria, única, Lionel Messi a los 32 minutos. La plata para la Argentina en el arco del Río de la Plata. ¿Qué se puede decir de un tío libre de Messi que no se haya dicho? ¿Qué se puede decir del botín zurdo de Lionel Messi? ¿Qué se puede decir de la hinchada argentina cuando Messi hace un gol? ¿Qué se puede decir de cómo sale? A gritarlo y a festejarlo como si fuera el primero de la vida. ¡Leonel Messi por arriba de la barrera! ¡Donde solamente Messi puede colocar la pelota! ¡Argentina 1, Ecuador 0! ¡Leonel! 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 ¡Él! ¡El único! ¡Leonel Messi para la albiceleste! La llave para destrabar un partido y conducir a un equipo, a un estadio, a un país, a la felicidad. Nuevamente, el genio único, la magia se hace presente en el Monumental, en el botín izquierdo de Lionel Messi. Aquí, maestría, una caricia a la pelota para que vuele por encima de la barrera y el arquero ecuatoriano sea el testigo más cercano a otra genialidad del 10. Del histórico 10 de la selección argentina, golazo de Messi en una noche compleja, en un contexto donde Ecuador se abrazaba al empate, la llave nuevamente que destraba todo, es la de Lionel Messi. Se viene abajo el estadio Monumental, explota al público con ese golazo de Messi, el gol número 29 en eliminatorias sudamericanas. Es el goleador histórico con este gol de tiro libre junto a Luis Suárez, a su amigo, lo igualó en 29 tantos. Julián, golpe de cabeza para Messi, Messi desde el piso, buscaba el pase para De María que casi desde tres cuartos de cancha define al gol, lo grita el estadio. Pero a Messi le habían cobrado ya posición prohibida, no, 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 le dice en línea otros cambios que se vienen en Ecuador, ahora Agustín se van el 2 y el 3.